Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie, uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Aquí comienza Crece desde el pie, un programa de apoyo al fútbol infantil, una realización del Club Atlético Juventud, la Dirección de Deportes de la Comuna Canaria y la Liga Regional de Baby Football. Crece desde el pie, con esa magia que solo los niños pueden darle al deporte para apoyarlos en su crecimiento. Crece desde el pie. Amigos y amigos, muy buenas tardes. Iniciamos esta temporada 2015 de Crece desde el pie. Esta propuesta que iniciamos hace unos años, ya junto con el Departamento de Comunicación del Club Atlético Juventud de las Piedras, junto a la Liga de Fútbol Regional del Sur, junto a la Dirección de Deportes de la Comuna Canaria, para propiciar el deporte en los niños. Porque solamente ellos les pueden proporcionar esa magia que tienen los más chiquitos, los locos bajitos, para que el deporte sea sano. Y nosotros ayudar para que eso suceda. Por eso, estamos con ustedes en este programa que hemos dado de llamar Crece desde el pie, que compartimos con ustedes desde este momento. Creciste desde el pie, que tenemos iZ. Creciste desde el pie, que compartimos con ustedes en este momento. Por eso, estamos con ustedes mientras soon-te sangat bajitos, más 뒤, más ali touchó de llamar, Buenos días llegar a contarles como antes iniciales. Nos vemosis, señor Hitler, millones de jerarquistas Súperos de la Comunicación. Mi pedo de llamar a Liga de Fútbol Rey didáñame en este segundo de ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Mujeres discoteca, llévalo a la discoteca Mucho party, mucho, mucho party Oscar García, dímelo DJ Kams Quiero un rey, terminen en el expo Mucho party, mucho, mucho party 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 Si nadie quiere discoteca, llévalo a la discoteca Mucho party, mucho, mucho party Si nadie quiere discoteca, llévalo a la discoteca Mucho party, mucho, mucho party Oye, si llegó el verano, será que llegó la fiesta Y se sigue buscando princesa, con la que pasar un rato agradable Sintiendo el calor, que llegó el verano El sudor de tu cuerpo, más cuarenta grados Ardiendo en sensación, que si nos besamos Aumenta la temperatura hasta que nos quemamos El tono lindo de su cuerpo Sintiendo el calor Será por su bella sonrisa Sintiendo el calor Será el perfume que me aloca Que me prende y me sofoca Será verano Estoy enamorado de una linda muñequita Dicen que es de porcelana y que se rompe droita Yo siempre tengo miedo por si un día me la quitan Ya que es la vitamina que mi cuerpo necesita Para mí ella es preciosa La más bonita Será por su figura Niña bendita La forma en que camina Cualquiera excita Incita a ser pecado Esa linda princesita Sintiendo el calor Que llegó el verano El sudor de tu cuerpo Más cuarenta grados Ardiendo en sensación Porque si nos besamos Aumenta la temperatura Hasta que nos quemamos Sintiendo el calor Que llegó el verano El sudor de tu cuerpo Más cuarenta grados Ardiendo en sensación Porque si nos besamos Aumenta la temperatura Hasta que nos quemamos Quiero jugar contigo en la piscina Sin ropa, botella y dos copas Volverte loca Bailemos pegado Prometo ser bueno Sin más travesuras Jugando con el verano Intenso Que insula el sexo Bailando sexy Por el proceso Y darte beso Y darte beso Porque siento preso Sintiendo el calor Que llegó el verano El sudor de tu cuerpo Más cuarenta grados Ardiendo en sensación Porque si nos besamos Aumenta la temperatura Hasta que nos quemamos Sintiendo el calor Que llegó el verano El sudor de tu cuerpo Más cuarenta grados Ardiendo en sensación Porque si nos besamos Aumenta la temperatura Hasta que nos quemamos La gata baila Lo más salvaje Lo gato loco Por llegar y romperle el traje La pista ardiendo Por el celaje Detrás del pantalón Hay un tatuaje Por un mensaje Que según ella Indica el mono De alcanzar a las estrellas Tengo dos ropas Y una dos estrella Una ración verde Suficiente para ella De alcanzar a las estrellas Más cuarenta grados De alcanzar a las estrellas ¡Suscríbete al canal! 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 Tú y yo, bailando, hacemos el amor con ropa Tú y yo, bailando, hacemos el amor con ropa Tú y yo, bailando, hacemos el amor con ropa Tú y yo, bailando, hacemos el amor con ropa Tú y yo, bailando, hacemos el amor con ropa Tú y yo, bailando, hacemos el amor con ropa Tú y yo, bailando, hacemos el amor con ropa Tú y yo, bailando, hacemos el amor con ropa Tú y yo, bailando, hacemos el amor con ropa Tú y yo, bailando, hacemos el amor con ropa Tú y yo, bailando, hacemos el amor con ropa ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Y esto se hizo pa' bailar bebé Y es que tu cuerpo pide más bebé Con tu clarita delica de bebé Tú ve lo que estás creando Que hay que arre Y esto se hizo pa' bailar bebé Y es que tu cuerpo pide más bebé Con tu clarita delica de bebé Sube lo que estás creando Hay que salir, hay que salir 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 nosotras sí bienvenido a la rumba Hay una vez que me estuve en los mil escogidos Yo quiero que el mundo esté en el baile de tu dedo Sube la trupe de nojura, bailando desde el sol Viendo sol a tus cadenas, acompañando su dolor No, 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 no Bailemos en caliente pa' que no sea Y ese pa' que estamos listos pa' la tolera Cuatrocientos grados de calentura Yo tengo el bote de tu cintura Voy a prenderte la lámpara Sabes que yo no le paro na' Yo sé que tú no eres fácil Que le metes a toda tremenda de cara El techo que sí queme no me importa Así le mojé la vida es corta Apaga la luz, cambia la actitud Bienvenido a la rumba, ahora en que la noche está buena Báila la luz, cambia la actitud Bienvenidos a ti, saben que la noche está buena Hay que ver en calentura pa' que estoy conmigo Yo quiero que tú te pones pa' yo me distúenlo Es una temperatura bailando de pavozo Quiero suelta tus cadenas, lo caña que no suelo Oh, 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 oh Las bacanas hemos unido Oh, 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 oh No tenemos razón Oh, 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 oh Las bacanas hemos unido No tengo esperanzador Soy Dese No puede ser No puede ser Y el abrazo Buena el sistema La rima Me dejaste en mil Estaba a mi bailando Si no se siente Realicuate No pude que nos vamos Si en el día Vida en el mundo a noche Sube suerte Suena suerte Yo soy bailar y es lo que Cuatrocientos grados De calesura Yo tengo el sol De tu cintura Baila la luz En la sentitud Que baile a la ruta Venga aquí la noche a la buena Baila la luz Cambia suerte Bienvenidos a esta Venga que la noche se va a volar Baila la fe que basura Por aquí tengo yo Yo quiero que tu me pones Para el sol y tu me pones Sube la temperatura Bailando de calma el sol Bien cerca de tus cadenas No baila la emoción 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 ¡Latino! 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 Noche, 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 no, te, 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 ¡Vamos! 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 J-Aqua Gracias por ver el video. Club Juventud es de primera. El Club Atlético Juventud de las Piedras representa a nuestro departamento de Canelones en la primera divisional A del fútbol uruguayo. Juventud, más de 500 jóvenes deportistas en diferentes disciplinas, básquet, handball y fútbol, abre sus puertas a las instituciones de fútbol y fútbol infantil de todo Canelones. Consulte por convenios de apoyo institucional, busca potenciar y promover este deporte en el departamento. Llame al teléfono 2364-4477 o contáctese a través de la web www.clubjuventud.org al email clubjuventud arroba clubjuventud.org. También los esperamos en nuestra sede social en la valleja 584 Las Piedras Canelones. Todos en las piedras, aquí estamos junto a vos. Juventud azul y blanco, juventud mi corazón. Aprende a jugar y practica básquetbol en el Club Atlético Juventud. Informate en nuestra sede de lunes a viernes de 9.30 a 21 horas y los sábados de 9 a 13 o por el teléfono 2364-4477. Hacete socio de juventud. Un club, una ciudad. Un club, una ciudad. Intelecable La Paz Las Piedras, Canal 11 y por Adunet TV para todo el mundo. Un club, una ciudad. Un programa del área de comunicaciones del Club Atlético Juventud. Aprende a jugar y practica handball en el Club Atlético Juventud. Informate en nuestra sede de lunes a viernes de 9.30 a 21 horas y los sábados de 9 a 13 horas o por el teléfono 2364-4477. Hacete socio de juventud. Un club, una ciudad. Porque todos en las piedras, porque todos en las piedras, aquí estamos juntos. Juventud azul y blanco, juventud mi corazón. Para mí Juventud es mi segunda casa. Juventud es un club que se hace querer. Juventud es el club que me abrió las puertas. Hoy por hoy lo siento como mi casa. En estos años que estuve acá, vi el crecimiento que ha tenido. Juventud fue el equipo que me abrió las puertas, que me dio la oportunidad. Uno se siente como una familia, como si fuera la casa de él. Y la verdad que estoy muy contento de estar acá. Esto es un club, una ciudad. Hacete socio. Hacete socio. Ayudanos a seguir creciendo. Quiero decirle a todos ustedes que nos apoyen, que vengan a vernos y háganse socio. Mete un gol de media cancha. Hacete socio. Por eso te digo que vengas a la cancha, que nos alientes y hacete socio. Vamos arriba. Club Atlético Juventud. Vos también jugás. Bien amigos, de esta manera estamos llegando al final de un nuevo programa de Crece desde el pie del telecabro de Canal 11 La Paz. La piel así para todo el mundo a través de Internet. Gracias por habernos acompañado. Los invitamos para el próximo viernes. Pasen ustedes muy bien. Hoy no te compare. Quiero una noche más. Con mi morena, bailando en la arena. Quiero una noche más. Que no se frena, el mundo en la arena. Quiero una noche más.